Hoy voy a morir de una mara y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas Así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Esa maldita guitarra Voy a permitir tus temblajes, aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable, que se amorda a esta situación Me hago al sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Dígame chaval, pero es verdad que mala tipa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Que ingrata ha sido la vida, que no me acaba de matar Jamás olvido ese día, quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento, su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Quico Rodríguez Ella no dio despedida, ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento, su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mando Me despido Abre todo Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examine Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo estoy activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta el infinito Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En la testosterona Solo se activa por ti Vengan, hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Gines va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Destro He It's like we never love Mikey Fu Primo Pero dilo ¿Qué? Aventura ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo e incurrido Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Llevo un delirio que me enferma Me merezco una recompensa He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Por el daño causado y te demando Románticamente Y llega con el cacique Ajá Igual que las margas a veces Música Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado y te demando El cacique El cacique Sentimiento De los machos De los machos Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Voy a jugar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay juega Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami Yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Amor Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Y que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami Yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Pintame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quien más provoca carcadas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Segurán de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y es un circo de amor Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Segurán de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Tu pincel otra vez ¿A quién? ¿Y le gusta mi bachata? Muy guita Suena a mí yo Monchi Y yo Alexandra Hoy pensé Si yo no te vuelvo a ver No podré Desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan Etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños Con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra Que hoy haga temblar de las piernas Con solo mirarte estremezco Hoy quiero ilustrar que por ti vivo Tú Para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú La calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Tu monchi Y yo Alexandra You know Mi persona elegida Mi persona elegida Mi reina Primero Dios Luego tú Mi don seña Hasta bendito es el lugar Donde nos conocimos Mi presente Mi futuro Yo eres tú 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 Para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú La calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Me he visto desde niño Y no me he atrevido a hablar Porque en su mundo es fino Muy celeto Yo soy un vagabundo Para su clase social Y en su familia Obvian bachateros Tengo un plan pa' llegar Le necesito dinero Es un mito Que con solo amor Serás feliz Yo no tengo ni un chele Solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos Para llevarte a París Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Porque la lotería Se gana por chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Rompe esa guitarra Rompe esa guitarra Lenny ¿Tú qué? ¿Con quién? El jefe En búsqueda de dinero Voy a hacer lo imposible Pa' dejar esta miseria indeseable Que es muy palpable Porque esa es mi ficticia Una ración Que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto Niño, dicha y lujos caros Soy yo, mami La raíz mayor del género Luis Paz A los hostos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que éramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra así En carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro Escalina Negro el corazón Ella posee la destreza De amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Traiganos tequila Whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Mira Mira Llegaron los que saben Estos reyes supremos chichén ¿De quién? Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra así En carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro Es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza De amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila Whisky y un litro de rock Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engañó esta morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios Que la castigue Que no se apiade Que no se apiade de ella De ella Se queme en el infierno De la vista De ella Sí Por inconsciente Pensionera De ella Con los hombres Que no se apiade de ella Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es cortarse lima Llevo dos años pensando Estresando Que le amo Ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma Que te amara Amenazando al corazón Con un puñal Como un zombie Cuando tú me acariciabas Ni mi carne Has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Rodele 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 Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados Por miedo a herirte fingí Vergüenza que me trae a cabezo De ese amor que ayer fue el hombre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es juntar saliva Llevo dos años pensando Espesando que le hago Ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intenté exigirle al alma Que te amara Amenazando al corazón Con un puñal Como un zombie Cuando tú me acariciabas Ni mi carne Has podido provocar Si pudiera volver al pasado Y yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Dime cómo le hago Ay mujer No te amo En una máquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Ay llorarte que no causas dolor No te amo 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 Y lamentable Sigo siendo Relón Don't get it twisted Baco DJ No te amo No te amo No te amo No te amo Tengo un padre Y lasiti Y tai